Tu amigo, como dice este congresista Castro, tu amigo Sergio Dávila ha revolucionado la filosofía. Aristóteles se ha quedado pero en chancletas, pobrecito diógenes sigue en su barril. Sócrates no sabría qué decir. Isaac Newton es un brutito, y olvídese de la manzana, de Newton, y a Charles Darwin no encontró nada, olvídese de Einstein, de Steve Jobs, y a esos son unos zapatos, porque este es el razonamiento, ¿no es cierto?, de Sergio Dávila. Y miren la diferencia cuando tú tienes al frente a Carla Musky, que Carla Musky lo que ha hecho, una periodista de Panamericana Televisión, y después ha ido a TV, se hizo famosa, vamos a decir, por ponerlo así en Panorama, y por si acaso a mí me ha maleteado un montón de veces, no es patería. Pero ella hace lo que hace cualquier periodista cuando alguien le pregunta o le afirma algo que es medio raro, pone cara de extrañeza y repregunta. Entonces, miren la visión de Sergio Dávila, que es compartida por el común de los que hablan bien de Salvador del Solar, dicho sea de paso. Escuchen y miren. ¿Y usted se imagina al señor del Solar mediando una mesa de diálogo? Por supuesto que sí, porque es un buen actor, y ese buen actor sabe cómo manejar su escena. Y si no tendrá, pues, nos tiene a nosotros como congresistas de la región, nos tiene a los ministros, nos tiene a todos. Yo creo que acá tiene que haber contacto con el pueblo. O sea, que el señor del Solar va a convertir lo que debería ser la política... A ver, cuando firmó sus películas, ¿dónde estuvo metido? En una película. ¿Dónde estuvo metido? En Pantaleón. ¿Dónde estuvo metido? Ya. En la selva, metido ahí en la realidad, en la naturaleza y en todo. Entonces, tiene contacto con la naturaleza, tiene contacto, tiene el feeling con la gente, y eso es lo que necesita. No necesitamos ministros de escritorio, necesitamos ministros que vayan al campo, que se sucien los zapatos, que vayan, así como ha ido Elmer Cácero de Chica, que lo ha llevado a Puno, a conversar con el otro gobernador. O sea, que su experiencia como actor en Pantaleón y las visitadoras lo ha dotado de la experiencia, de la expertise. No, experiencia necesaria, ¿correcto? Conocer el país profundo, eso es otra cosa. Ahora, después de varios años, veamos para qué le ha servido eso. Vémosle la oportunidad. Pongamos el beneficio de la duda. El beneficio de la duda, como dicen los humoristas. Por supuesto, claro, y si no para eso es ser presidente. Y no cree usted que están haciendo pues un ensayo con el Perú, poniendo políticos que no sabemos si... No creo, no creo. Ahorita estamos tratando de averiguar a ver quién es el campeón de los brutos. ¿Yo qué? A ver, ¿nos podemos poner serios? Judy, Kiki, Johnny, Carolina, Luz de Luna, Agua Tibia. ¿Nos podemos poner serios? Razonamiento, ¿ya? Él sabe actuar. Entonces, cuando él vaya, y se lo vamos a preguntar ahora, esto mismo se lo vamos a pasar al presidente de Confiep. Porque Roque Benavides es bastante simpático con sus patas, hace bromas con sus patas de los caballos de paso y tal. Pero acá él no va a venir a bromear. Le vamos a poner este video para que evalúe. O sea, cuando vayan al tema de Conga, Tía María, cuando vayan a ver Tambo Grande, cuando tengan que ir la próxima semana a Las Bambas, él va a actuar para los derrames de petróleo que están pasando por factor humano. O sea, según él, dice Salvador del Solar, ¿está o en la selva? Allá, él conoce el Perú profundo. O sea, como consecuencia de eso, va a conocer lo que está pasando en los derrames de la selva. Como él, según Salvador del Solar, Jorge Benavides es racista porque la paisana jacita lo es. Él es racista porque el personaje del negro mama denigra a los hombres. Entonces, Salvador del Solar está en claro enfrentamiento contra las mujeres porque él es proxeneta como pantaleón. Es corrupto porque falsea gastos del ejército. ¿Cierto? Es un mal esposo porque le saca la vuelta a Charito con Angie y Cepeda. Eso es una estupidez, ¿no es cierto? Porque una cosa es la ficción, la actuación y otra cosa es la realidad. ¿Cierto? Entonces, no fustiguen de ninguna manera a JB porque JB hace el guión. En el caso de la película, le voy diciendo al señor Dávila que esa no fue la película de Salvador del Solar. Esa película tiene un guión que es consecuencia de que los señores Crucillat, padre e hijo, repito. Pregúntenle a Sol Carreño que es prima hermana de José Francisco Crucillat. En Canal 4 siguen trabajando todos. Pregúntenle a Federico, a Sol, a todos. ¿Correcto? Ahí está. Roberto Reate sigue trabajando ahí. Pregúntenle a todos. A los actores, a todo el mundo diga. Van los señores Crucillat, atención Quique, le pagan a Vargas Llosa para convertir su novela en un guión. Ahí sí a Vargas Llosa no le importó que estaban de acuerdo con Fujimori, si recibían de Montesinos, nada. Le pagan a Vargas Llosa, contratan al señor Lombardi y actúa de pantaleón Salvador del Solar. Y yo creo que lo hace muy bien porque tiene un muy buen guión, porque tiene un muy buen director. Pero eso no lo hace saber a Salvador del Solar de la realidad, de la trateblancas y del petróleo. Hay que razonar. Razón, la diosa razón en el siglo de las luces ayudó mucho. Por supuesto, Sergio Dalla no sabe quién es Voltaire, Diderot, Dina de Lambert, no tiene idea. Él cree que son tres que juegan de punta en el recientemente eliminado la Olimpí de León. Ok, pero señores, hay que razonar para no terminar cantinfriando ni parecer Kiko y el Chavo en la vecindad. Porque el Perú es una vecindad que está con serios problemas de reconstrucción del norte, de anemia infantil, de hospitales, de colegios colapsados. Y ahorita nomás vamos a tener seguramente un reporte de Cenami en donde te va a decir que hay alerta roja en Tumbes, en el río Tumbes. Entonces, la gente de Tumbes que lo escuchaba Dávila dice, este es un payaso y a mí no me importa si el pato es farandulero, si Mercedes es guapo o si Álvaro es guapo. Soluciona mi problema. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalas. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalas.